Sí, ya es una metáfora. Empezamos con una metáfora para tratar el tema de hoy. La luz del ser. La luz del ser. La luz del ser, ahí hay una diferencia con la luz del ser. O sea, ahí entraríamos... Bueno, si te parece, hacemos un poco de presentación y así también para las personas que se vayan conectando ahora en directo o posteriormente, como siempre sois bienvenidas, y que en cualquier caso, pues, si tenéis comentarios, si queréis añadir, aportar, pues, no sé, desde una crítica o algo que tengáis a decir respecto al tema, pues siempre es bienvenido, como bien sabéis. En este caso, como decía, para hablar con José Luis Samuel de Pablos, hablabas de La Conciencia, el hilo conductor del universo, que es el título de su último libro, con Kairos, con Editorial Kairos, si no tengo... Que sería al revés, si me lo vienes por un espejo, lo debo poderlo. ¿Dónde está aquí? Exacto. Aquí aparece como escribía Leonardo da Vinci. Aparecen las cosas. Ah, qué bueno. Ajá. Qué bueno. Y esto no sabía. Esto, bueno, lo dejamos para otro momento. Y luego, como decía, pues, tiene tres títulos con Editorial Kairos, pero luego también ha publicado otros libros, entre, básicamente, pues, podríamos decir que ha sido un profesor universitario en la Universidad de Comillas, impartiendo la asignatura de filosofía de la naturaleza, ¿no? O sea, sería, pues, digamos, como geólogo... Cuéntanos un poco. Sí, mira, las asignaturas eran filosofía de la naturaleza, la Tierra, planeta de vida, quizá era muy importante, y luego una serie de seminarios. Uno de Leonardo da Vinci, por eso me sé estas cosas, ¿te ves? Ah, qué bueno. Otro de astronomía también y evolución, evolución. Varios enfoques, en definitiva, la teoría de la evolución, hablando bastante de temas de Serdán, que era un sabio bastante impresionante, y demás cosas. Bastante en el tema de evolución también. Claro, aquí también supongo que... Es como se ha dado. Lo es un poco en falta, porque la verdad es que me gustaba dar aquellas clases. Claro. Aquí también supongo que podríamos hablar, pues, de Edgar Moren, ¿no? O Moogén, ¿no? Digamos, también tratando, pues, aspectos de la relación Tierra-Gaia, ¿no? En relación, pues, a la evolución. Edgar Moren, fundamentalmente, toca el tema de la enorme complejidad de la realidad. O sea, él piensa que, finalmente, la realidad es de una inextricable complejidad. Y yo le apostillaba una cosa que tiene razón, yo creo que eso es fundamental entenderlo, pero que, al final, creo que es un koan esto. Al final, detrás de toda la complejidad, detrás de esa enorme y verdaderamente inmensa complejidad, hay una simplicidad esencial. Que de eso no lo habla él. Pero yo creo que es complementario. Y esa simplicidad es Brahman, es Atman igual a Brahman. La consciencia pura. La consciencia pura. Al final es la raíz. Pero, claro, la manifestación en un universo es de una complejidad increíble, ¿no?